La sección 22 Región Itzmo de Tehuantepec tomó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en apoyo a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y para exigir a funcionarios del mismo que cumplan con los regalos prometidos al personal administrativo de la zona. Esta acción propició la suspensión de labores del personal del instituto, lo cual provocó la molestia de algunas personas que requerían de algún trámite en el lugar. El vocero de la sección 22, Mohamed Otaqui, afirmó que el personal administrativo se encontraba en mesa de diálogo con los funcionarios del IEPO. Mencionó que se espera una respuesta favorable, ya que las tabletas prometidas desde el año pasado no les fueron entregadas en tiempo y forma, por lo tanto, exigen la entrega inmediata del material. A partir de la actividad del plan, del plato representativo que tenemos como región del ISMO y a partir de las necesidades que se tiene, de la exigencia, de la entrega de las tablets a los compañeros administrativos que prácticamente no fueron entregados en tiempo y forma desde el año pasado a partir de esos regalos que se deberían haber entregado por parte del funcionario del IEPO. En esta ocasión, como región del ISMO, estamos coberturando y apoyando a los compañeros administrativos con la toma del edificio y en estos momentos se tienen una reunión con funcionarios del IEPO para que se haga entrega inmediatamente de los regalos a los compañeros del país. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.